¿Alguna vez te has preguntado si hay un secreto oculto en tu propia casa que podría transformar tu vida financiera? ¿Y si te dijera que el simple acto de guardar dinero en lugares específicos podría atraer más abundancia de lo que jamás imaginaste? En este video, vamos a explorar los misterios de estos lugares estratégicos y cómo pueden ser la clave para una vida de riqueza. Pero, ¡ojo! Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción sobre el poder energético que existe a tu alrededor. A lo largo de los años, la ciencia y la espiritualidad se han encontrado en varios puntos, especialmente cuando se trata de la energía que permea nuestras vidas. Nuestra casa, el entorno en el que vivimos y respiramos a diario, tiene una energía que puede ser canalizada para diferentes propósitos, incluso para atraer prosperidad. En este primer paso, vamos a desentrañar cómo funciona esa energía y cómo puedes utilizarla a tu favor. Imagina cada rincón de tu casa como un pequeño vórtice de energía, un punto donde fuerzas invisibles se encuentran e interactúan con todo lo que colocas allí. Estos lugares, cuando se eligen correctamente, pueden amplificar la energía del dinero, transformando simples billetes en verdaderos imanes de riqueza. La ciencia detrás de esto puede sorprenderte, pero los resultados son innegables. No es solo un concepto abstracto. Es una práctica que muchas personas han aplicado con éxito, multiplicando sus ganancias y alcanzando la prosperidad. Pero para que esto funcione, es necesario entender los principios básicos que rigen esta dinámica energética. Comencemos esta travesía de descubrimiento y desentrañemos los secretos de los lugares donde guardar tu dinero puede cambiar tu vida. Para entender cómo funciona la energía del dinero, es esencial adentrarse en las raíces de la física energética y la antigua sabiduría. Científicos y místicos coinciden en que todo a nuestro alrededor, incluido el dinero, está hecho de energía. Esta energía puede ser moldeada e influenciada por los ambientes en los que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. La idea de que ciertos lugares en tu casa pueden aumentar tu prosperidad no es solo una superstición. Es una aplicación práctica de principios energéticos. Cuando colocas tu dinero en lugares que favorecen el flujo de energía positiva, estás esencialmente amplificando el campo vibracional de esos billetes. Es como si estuvieras cargando tu dinero con la energía necesaria para atraer más. Imagina tu casa como un gran imán, donde la energía circula constantemente. Al colocar dinero en los lugares correctos, creas un circuito donde esta energía no solo fluye, sino que se intensifica, regresando a ti en forma de abundancia. La ciencia que explica este fenómeno puede parecer compleja, pero el principio es sencillo. Lo que depositas en un campo energético optimizado regresa a ti multiplicado. Este proceso, aunque sutil, tiene un impacto profundo en tu vida financiera. Cuando comiences a aplicar estas técnicas en tu hogar, verás como la prosperidad empieza a fluir con mayor facilidad. Este es el poder de la energía del dinero, y cómo tu casa puede ser el catalizador para aumentar tu prosperidad. Ahora que entendemos la ciencia detrás de la energía del dinero, es hora de identificar los puntos energéticos en tu hogar. Estos lugares son como pequeños centros de poder, donde la energía tiende a concentrarse, y cuando se utilizan bien, pueden desencadenar un flujo continuo de abundancia. Estos puntos energéticos varían según la estructura de tu casa y el diseño de tus muebles. En algunas casas, estos puntos están cerca de las entradas, mientras que en otras, pueden estar en lugares más discretos, como pasillos o rincones específicos. La clave es identificar estos lugares y comenzar a usarlos de manera consciente para maximizar el potencial de atraer riqueza. Una forma efectiva de encontrar estos puntos es observar donde sientes una sensación de bienestar y positividad al pasar. Estos lugares, a menudo, tienen una energía vibrante que puede ser amplificada con la presencia del dinero. Otro método es utilizar prácticas antiguas, como el Feng Shua, que ayudan a mapear los flujos de energía en tu hogar. Una vez identificados estos puntos, el siguiente paso es activarlos correctamente. No basta con colocar dinero en estos lugares. Es necesario hacerlo con la intención clara de atraer prosperidad. Este acto consciente amplifica aún más el poder energético del lugar, transformándolo en un verdadero vórtice de abundancia. Las historias de éxito pueden servir como una poderosa inspiración. Y la historia que compartiré ahora es un ejemplo claro de cómo pequeños actos pueden tener grandes impactos. Hace algunos años, una persona que vivía en dificultades financieras descubrió por casualidad la práctica de colocar dinero en puntos energéticos de su casa. ¿El resultado? Una transformación completa en su vida financiera. Esta persona, que antes luchaba para pagar las cuentas y sobrevivir, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Ganancias inesperadas empezaron a aparecer y oportunidades financieras que antes parecían imposibles comenzaron a surgir. Todo esto después de aplicar esta simple técnica de energización del dinero. Lo que hace que esta historia sea tan impactante es la simplicidad de la práctica. No hubo grandes inversiones ni cambios drásticos. Solo se aplicó el conocimiento sobre cómo fluye la energía dentro de un ambiente y cómo se puede manipular para atraer más dinero. Con el tiempo, esta práctica se volvió un hábito y los resultados siguieron multiplicándose. Esta historia real no es un caso aislado. Muchas personas en todo el mundo han experimentado transformaciones similares al aplicar estos principios en sus vidas. Y ahora, tú también puedes ser el próximo en vivir ese cambio. Solo tienes que creer en el poder de la energía y ponerlo en práctica de manera consciente. El primer lugar estratégico que exploraremos es tu propio joyero o cualquier recipiente donde guardas objetos valiosos. Estos lugares tienen una energía especial asociada al valor y la riqueza, que puede ser utilizada para amplificar la energía del dinero que depositas allí. Históricamente, los joyeros fueron diseñados para contener objetos de gran valor, como oro, plata y piedras preciosas. Estos materiales, por sí mismos, ya llevan una alta vibración energética relacionada con la prosperidad. Cuando colocas dinero junto a estos objetos, estás sumergiendo tus billetes en un campo de energía de abundancia. Además, la energía metálica de los cofres y las joyas actúa como un conductor para esta energía. El dinero, al ser guardado en estos lugares, empieza a absorber esa vibración, convirtiéndose en un verdadero imán para atraer más riqueza. Este es uno de los secretos menos conocidos, pero extremadamente poderosos, para transformar tu dinero en un catalizador de prosperidad. Si no tienes un joyero, no te preocupes. Cualquier recipiente que asocies con valor o riqueza puede servir. Lo importante es la intención y la energía que pones al elegir ese lugar. Con el tiempo, notarás como pequeños cambios en donde y cómo guardas tu dinero pueden tener un gran impacto en tu vida financiera. Los pasillos y entradas son áreas de movimiento constante en tu casa, lo que las convierte en lugares ideales para la circulación de energía. Este flujo continuo puede ser aprovechado para energizar el dinero, convirtiendo estos espacios en verdaderos centros de atracción de riqueza. Cuando colocas dinero en pasillos o en las entradas de tu hogar, se beneficia de la energía dinámica creada por el movimiento de las personas. Este ir y venir constante llena el ambiente con una energía vibrante, que puede ser absorbida por los billetes que allí se encuentran. Imagina que cada paso dado en estos espacios es como un impulso extra de energía para tu dinero, haciéndolo más poderoso en la atracción de abundancia. Además, las entradas se ven como puntos de conexión entre el mundo exterior e interior. Colocar dinero en estos lugares simboliza la entrada constante de riqueza en tu vida. Es una forma de invitar a la prosperidad a tu hogar. Creando un flujo armonioso que se refleja en tu vida financiera. Este es uno de los secretos más antiguos y efectivos, y su simplicidad lo hace aún más accesible. No requiere grandes cambios, solo la intención de transformar áreas comunes en fuentes de energía positiva para tu dinero. Con el tiempo, notarás como esta práctica simple puede influir significativamente en tu bienestar financiero. La cocina es el corazón palpitante de cualquier hogar. Un espacio donde la energía de la nutrición y el bienestar se encuentra. Pero, ¿sabías que también puedes ser un poderoso centro de atracción de riqueza? Al colocar dinero en la cocina, estás infundiendo tus finanzas con la energía vibrante de este espacio vital. La cocina es el lugar donde la gente se reúne para comer, beber y compartir momentos. Esta concentración de energía positiva convierte el ambiente en el ideal para activar el flujo de abundancia en tu vida. Cuando colocas dinero en lugares estratégicos en la cocina, como en una frutera o en un frasco decorativo, permites que esta energía nutritiva impregne tus finanzas. Además, la cocina es un espacio donde ocurre la transformación. Los alimentos crudos se convierten en comidas y la energía de la tierra se transforma en sustento. De manera similar, el dinero colocado en este entorno puede pasar por una transformación, creciendo y multiplicándose a medida que la energía de la cocina lo nutre. Mantener la cocina organizada y limpia es esencial para maximizar este efecto. Un espacio desordenado puede bloquear el flujo de energía, mientras que una cocina limpia y bien cuidada amplifica la energía positiva que deseas atraer. Así, tu dinero no solo estará seguro, sino que será constantemente energizado por la vibración de prosperidad que emana de este ambiente tan central en tu hogar. Las alturas siempre han estado asociadas con la elevación espiritual y material. En tu hogar, los lugares elevados, como el tope de estantes, armarios y libreros, están cargados con una energía inspiradora que puede ser utilizada para atraer riqueza. Colocar dinero en estos lugares es como conectarlo a una fuente de energía superior, elevando su vibración y potencial para atraer abundancia. Cuando depositas dinero en un lugar elevado, lo estás poniendo simbólicamente más cerca de las fuerzas superiores de prosperidad. Estos lugares, además de estar físicamente más altos, también resuenan con una frecuencia energética más elevada, haciéndolos perfectos para activar el flujo de riqueza en tu vida. La altura ofrece una perspectiva amplia y clara, ideal para el dinero, que se beneficia al ser colocado en un lugar donde la energía puede fluir libremente. Al elegir estos puntos en tu hogar, creas un entorno donde el dinero no solo está protegido, sino que también recibe un impulso energético extra para crecer y multiplicarse. Esta práctica, simple y eficaz, es una forma poderosa de asegurar que la energía del dinero siempre esté vibrando en una frecuencia elevada. Con el tiempo, verás cómo este pequeño cambio puede traer grandes resultados, elevando tu vida financiera a nuevos niveles. Los espejos tienen el poder de reflejar y amplificar la energía en un ambiente, lo que los convierte en herramientas poderosas para multiplicar tu fortuna. Al colocar dinero cerca de espejos, estás creando la ilusión de abundancia, que puede influir directamente en la energía de tus finanzas. La superficie reflectante del espejo duplica todo lo que se coloca frente a él, incluyendo el dinero. Esta duplicación no es solo física, es energética. Cuando ves el reflejo del dinero, tu subconsciente comienza a aceptar la idea de abundancia, creando un campo magnético para atraer más riqueza a tu vida. Además, los espejos son conocidos por amplificar las vibraciones positivas en un ambiente. Cuando colocas dinero frente a un espejo, estás potenciando esa energía positiva, permitiendo que se extienda y envuelva tus finanzas con un aura de prosperidad. Esto transforma el dinero en un verdadero imán para atraer más riqueza. Esta técnica es particularmente poderosa cuando se combina con afirmaciones positivas. Al colocar el dinero frente al espejo, recita frases que refuercen tu intención de atraer abundancia. Esto no solo aumenta la energía del dinero, sino que también programa tu mente para aceptar y manifestar riqueza de manera más efectiva. La organización y limpieza son fundamentales para maximizar la energía del dinero en tu hogar. Un ambiente desorganizado crea bloqueos energéticos que pueden impedir el flujo de prosperidad, mientras que un espacio limpio y ordenado permite que la energía fluya libremente, beneficiando tus finanzas. Cuando mantienes los lugares donde guardas dinero limpios y bien organizados, estás creando un ambiente en el que la energía del dinero puede expandirse sin obstrucciones. La desorganización, por otro lado, acumula energía estancada que puede perjudicar el potencial de crecimiento financiero. Por lo tanto, la limpieza regular es esencial para asegurar que la energía positiva circule libremente. Además, la organización promueve una sensación de claridad y control, que son elementos clave para atraer riqueza. Cuando sabes exactamente dónde está tu dinero y mantienes esos lugares ordenados, estás enviando un mensaje al universo de que estás preparado para recibir y gestionar más abundancia en tu vida. La práctica de limpiar y organizar los lugares donde guardas dinero no debe ser subestimada. Es una de las maneras más efectivas de garantizar que la energía del dinero siempre esté vibrando en la frecuencia correcta para atraer prosperidad. Con esta simple práctica, puedes transformar cualquier espacio en un verdadero santuario de riqueza. A menudo, son los pequeños gestos los que generan las mayores transformaciones en nuestra vida. En lo que respecta a atraer riqueza y prosperidad, pequeños ajustes en tu rutina diaria pueden tener un impacto sorprendentemente grande. Guardar dinero en lugares estratégicos es uno de esos gestos que, aunque simple, puede desencadenar una cascada de eventos positivos en tu vida financiera. Por ejemplo, al hacer del acto de guardar dinero una práctica consciente, comienzas a reprogramar tu mente para valorar y atraer más abundancia. Este simple acto se convierte en un ritual, un recordatorio constante de tu intención de prosperidad, que, a su vez, crea un campo magnético a tu alrededor. Este campo atrae oportunidades, ideas y recursos que quizás nunca habrías notado antes. Estos gestos también tienen un impacto psicológico poderoso. Al crear hábitos que promueven la prosperidad, fortaleces tu mentalidad de riqueza. Esto se refleja en tus decisiones financieras, en la forma en que manejas tu dinero y en las oportunidades que eliges aprovechar. Los pequeños gestos, cuando se practican consistentemente, pueden alterar el curso de tu vida financiera de maneras profundas y duraderas. Por lo tanto, no subestimes el poder de estos pequeños cambios. Son la base sobre la cual se construyen grandes fortunas. Al adoptar estos gestos simples, estás plantando las semillas de una nueva realidad financiera que puede florecer en algo mucho más grande de lo que imaginabas. La intención es una de las fuerzas más poderosas cuando se trata de manifestar riqueza. Las palabras que usas al realizar tus rituales de riqueza tienen el poder de amplificar la energía del dinero y dirigirla hacia tus objetivos financieros. Cuando colocas dinero en lugares estratégicos, hacerlo con una intención clara y afirmativa puede transformar el simple acto en un poderoso catalizador de prosperidad. Cada vez que guardas dinero en uno de los lugares sugeridos, tómate un momento para afirmar tu intención de atraer abundancia. Frases como, estoy abierto y preparado para recibir riqueza en mi vida, o, mi dinero está en constante crecimiento y multiplicación, llevan una vibración poderosa que potencializa el efecto energético del lugar. Estas palabras no solo programan tu mente para el éxito, sino que también infunden el ambiente con la energía de tu deseo. Además, la intención es lo que diferencia un acto casual de un ritual significativo. Cuando actúas con intención, estás canalizando tu energía de manera concentrada y dirigida, lo que aumenta significativamente la eficacia de tus esfuerzos. La combinación de intención, acción y energía crea un campo magnético que atrae exactamente lo que deseas. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de las palabras y la intención en tus rituales de riqueza. Son la clave para desbloquear el potencial máximo de cada práctica, haciendo cada gesto más significativo, en consecuencia, más efectivo en la atracción de prosperidad. Cada hogar es único, y los lugares que funcionan mejor para atraer riqueza en una casa pueden no ser los mismos en otra. Por ello, es importante que crees tu propio ritual de prosperidad, adaptado específicamente a tu espacio y a tus necesidades. La elección de los lugares adecuados es fundamental para maximizar el impacto de tus prácticas de atracción de riqueza. Empieza observando las áreas de tu casa donde te sientes más cómodo y energizado. Estos lugares suelen tener una vibración natural que puede ser potenciada para atraer más abundancia. Puede ser una esquina de la sala donde sueles relajarte, una ventana que recibe luz natural durante el día o incluso un espacio al lado de la cama, donde inicias y terminas el día. Al identificar estos lugares, piensa en cómo puedes usarlos estratégicamente para guardar dinero. Recuerda, no se trata solo de esconder el dinero, sino de posicionarlo en un entorno donde la energía positiva fluya naturalmente. Al hacerlo, estás creando pequeños santuarios de prosperidad en tu hogar, cada uno con la capacidad de atraer y amplificar la riqueza. Al comenzar a aplicar estas técnicas en tu hogar, es importante probar la práctica con pequeñas cantidades de dinero. Esto te permite experimentar los efectos sin arriesgar grandes sumas. Comienza con billetes de valores menores y observa cómo tu vida financiera comienza a responder a estos pequeños ajustes. Colocar pequeñas cantidades en lugares estratégicos es como plantar semillas de riqueza. Estas semillas necesitan tiempo para crecer y con paciencia y práctica, verás cómo los resultados se manifiestan. Lo importante es mantener la consistencia y una intención clara en cada paso del proceso. Recuerda monitorear cualquier cambio en tu vida financiera, por pequeño que sea, ya que estos pequeños signos son indicativos de que la práctica está funcionando. Este enfoque gradual también te permite refinar tus técnicas. A medida que empiezas a notar los resultados, puedes ajustar la cantidad de dinero que colocas en cada lugar o incluso experimentar con nuevos puntos energéticos en tu hogar. Esta flexibilidad es crucial, ya que cada hogar y cada persona responden de manera diferente a estas prácticas. Con el tiempo, puedes comenzar a aumentar gradualmente las cantidades de dinero que utilizas a medida que ganes confianza en los resultados. El proceso de experimentación no solo te da control sobre tu práctica, sino que también te permite desarrollar una conexión más profunda con la energía del dinero y con los rituales que estás creando. Una vez que hayas identificado y activado estos lugares, transforma el acto de guardar dinero en un ritual personal. Hazlo con intención, quizás combinando con una oración o afirmación que resuene con tus objetivos financieros. Esto no solo aumenta el poder de la práctica, sino que también crea un ritual significativo que puede ser repetido regularmente para mantener el flujo de energía positiva en tu vida. Después de aplicar estas técnicas por algún tiempo, es esencial reflexionar sobre los resultados que has obtenido. Medir el impacto de estas prácticas en tu vida financiera es crucial para entender que está funcionando y que puede ser ajustado. Esta reflexión no solo te brinda información valiosa, sino que también te permite ajustar tu enfoque para maximizar los resultados. Empieza revisando los lugares donde has guardado dinero y las intenciones que estableciste. Observa cualquier cambio en tu situación financiera desde que comenzaste la práctica. Si has notado un aumento en la entrada de dinero, incluso si es pequeño, es una señal de que la técnica está funcionando. Si no es así, considera ajustar los lugares o reformular tus intenciones para hacerlas más específicas y poderosas. La reflexión también es un momento para celebrar los logros, por pequeños que sean. Reconocer estos éxitos crea un ciclo positivo, donde tu confianza crece, y con ella, la eficacia de tus prácticas de atracción de riqueza. No tengas miedo de hacer ajustes según sea necesario. La flexibilidad es clave para el éxito a largo plazo. Por último, recuerda que el proceso de atraer riqueza es continuo. Incluso después de alcanzar tus objetivos iniciales, continúa practicando y refinando tus técnicas. La prosperidad es un flujo constante. Y mantener estas prácticas vivas en tu rutina garantiza que el flujo de abundancia siga presente en tu vida.